¡Hola! 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 en nuestra timor, mandémonos ahora con la paz, pero en otro tiempo no fue amor, cuando yo me fuera de luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, hay compadre, solo quiero paz, solo mi corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima, lleva mi amor, y más triste en silencio, dirás una plegaria, y por Dios, no olvides de estar. Gracias.